Este poema le da nombre al poemario Se llama Autorretracto Déjate de tomar David Déjate de concebir tanta cacaína Tanta vivencia, bateate hace mal No te veis bien Tus vísceras se desangran Cuelgan tus poemas y las chentos Déjate de ti mismo y confía en el poeta No seas weón Te veis patético Y vos mete de conseguir escribiendo en la noche Apaga la luz que sale cara Como tú no la apagás Se ve mal pa' tu cultura Tu actitud David Siempre en excesos Por más que le pongáis de Wendy No te da vergüenza Eres peor que la nada Tal autodestructivo que me saliste ¿Hasta cuándo David? Los poetas desconfían de ti Te ven muy flaite En la sociedad de escritores de chismes Déjate de poesías, plagiador Todos saben que tus poemas Son del imaginario mapuche Que se te deviene en sueños Por lo menos Explica el lector al pie de página Que violaste los derechos de autor De tus antepasados Y por favor Deja de andar ponceando en Facebook Trabaja Mejor Trabaja Y déjate de poesías Que de poemas nadie come Poetudo Deberías pensarlo Y tomar decisiones a secas Estás bien joven Has estado llamada De una vez en tratamiento emocional Estás ya a tripolar Y culpas a la desolación O que la resiliencia te quedó corta Eres un caso perdido y entraviado Ojo Ojo La tortilla se viene de vuelta David Y tú sabes La vida te pasa a la cuenta La muerte también Gracias 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 Gracias